¿Qué pasó con el cargamento? El grande saldrá en cuatro días. No tenemos mucho tiempo. Devuelve la sal. ¿Qué? La sal. Si Pierce sabe que lo robas, no me servirás para nada. ¿Qué pasó con el cargamento? El grande será en cuatro días. No tenemos mucho tiempo. Devuelve la sal. ¿Qué? La sal. Si Pierce te atrapa robando, ya no me servirás para nada. Jefe, ya sabe usted cuánto se quieren. Lomax quizás venga hasta aquí y lo mate por nada. Por dinero, sí. Lomax nunca hace nada gratis. Yo quiero ver a Tau Jackson muerto. Jefe, ya sabe lo que piensan el uno del otro. Lomax probablemente vendría a matarlo por nada. Si no hay dinero, Lomax no estaría interesado. Y quiero muerto a Tau Jackson. Tú eras un ranchero tenaz defendiendo su propiedad. Y eras tú el inculpado y el encarcelado. Siempre creí que tenía cierta gracia. Es bueno encontrar a alguien con un agudo sentido del humor. El viejo Pierce encontró mucho oro en tu tierra. Eras honrado, defendías tu propiedad, pero te hirieron, te culparon y te enviaron a la cárcel. Siempre creí que sería divertido. Es interesante encontrar a alguien que tiene sentido del humor. El viejo Pierce encontró mucho oro en tu tierra. ¿Se puede decir que les debo la vida? Sí, así es. Lomax, Levi, oso caminante. ¿Con qué usted es Lomax? Oiga, ¿qué es lo que estaba pasando? Jugábamos póker. ¿Eh? Hacían trampas. Creo que les debo la vida, amigos. Sí, eso creo. Lomax, Levi, oso caminante. Así que tú eres Lomax. ¿A qué se debía todo ese alboroto? Jugábamos cartas. Sí, me hice trampa. ¿Qué es lo que quiere? Mis pertenencias. Todo lo que hay aquí es mío. ¿También mi ropa? Quemé todo. ¿También las que estaban en el baúl, en el ático? No hay nada allá arriba, solo un par. ¿Por qué no los trae? ¿Qué es lo que quieres? Mis pertenencias. Esto me pertenece, lo sabes. ¿Y mi ropa? La quemé toda. ¿Hasta lo que está en el baúl del ático? Ahí no hay nada, excepto... ¿Por qué no vas y me lo traes? No toques a mi esposa. ¿Su esposa? Yo pensé que era su hija. Pues no lo es. Billy. No te acerques a ella. Es grande. Un chico borracho y un viejo loco. ¿Cómo diablos? ¡Ya, cállense todos! ¡Basta de mirar a mi esposa! ¿Tu esposa? Pensé que era tu hija. Pues no lo es. Billy. ¡No te le acerques! Genial. Un chico ebrio y un viejo loco. ¡Cállense todos ustedes! Si mi tribu y a mis guerreros les conviene, yo lo hago. Creo que lo hará, pero quiere más de todo. Si a mi tribu y a mis guerreros les conviene, yo lo hago. Es difícil. Nos ha costado mucho. ¡Whisky! Dicen que me sirva whisky. No servimos a indios. Yo me serviré. ¡Tome conmigo! ¿Seguro? No, gracias. Se cree demasiado para beber con un indio. Así es. ¡Whisky! Dije que quiero... ¡Whisky! No servimos a los indios. Me serviré yo mismo. Te invito a una copa. ¡Seguro! No, gracias. ¿Te avergüenza beber con un indio? Así es. Lrecis No, gracias. ¡Contraje! ¡Patriz te discomfort! ¡Sí! ¡Coño!